Rafael Caro Quintero Yo no pertenezco a ningún cartel, así de bueno, yo no voy a volver al narcotráfico nunca Wow, espera, antes de continuar con el video tengo que decirte algo que va a cambiar el volumen de nuestras carteras Mis amigos de Monfex están patrocinando este video y hoy les voy a contar una forma de invertir tu dinero de manera inteligente y segura Monfex es una plataforma de inversión con más de 200 instrumentos de comercio En ella puedes invertir tu dinero en pares de divisas, criptomonedas, acciones de las marcas más populares, índices e incluso productos con materias primas Monfex ofrece una interfaz muy simple y entendible para todos y goza de las mejores herramientas para maximizar tus ganancias Además de ofrecer cursos gratuitos para volverte todo un experto en las finanzas, brindarte asesoría y gozar de guías que te resuelven la vida Mis amigos de Monfex y yo te traemos un regalo Solo tienes que ir al link que está en la descripción, registrarte y decir que vienes de parte del Tiva Mir Y con solo eso, obtienes una bonificación del 50% sobre tu inversión inicial Este es el momento de invertir ¿Qué esperas? Invierte con Monfex Link en la descripción Según los documentos oficiales de la DEA, los testificantes y acusados hablan de un Rafael Caro Quintero muy excéntrico, salvaje y extrovertido Guiado por sus propios instintos y gobernado por el ego de su poder En este tipo de documentos impartidos por la DEA, existen declaraciones de testificantes muy cercanos a Rafael Que cuentan historias de supuestos hechos bizarros del Capo de la Noria En donde vemos a un personaje completamente distinto al que hablamos Un ejemplo de ello podría ser la declaración del testificante N Que dice haber escuchado a Rafael Caro Quintero ofrecer más de 80 mil millones de pesos Para saber la deuda externa que en ese momento hundía a México A cambio, claro, de su liberación Otro de estos ejemplos es que los testificantes alegan haber conocido el lado más oscuro y frío de Rafael Aquella persona que no tenía piedad frente a ningún individuo Y que haría lo que sea para cumplir con su objetivo Ok gente, aquí hago un paréntesis Tengo que informar que no puedo hablar de estas supuestas testificaciones Ya que YouTube no me lo permite Y probablemente me baje el video Son testificaciones más fuertes de lo habitual No apto para todo el público Y con lujo de detalle Así que si quieres ir a verla, estará disponible para los miembros del canal Y los afiliados en Patreon Mucha atención Aunque existen pruebas sobre las declaraciones de los testificantes Y las resoluciones del tribunal Esto no quiere decir que todo lo que se dijo en ese tribunal Sea verídico Recordemos que no dejan de ser palabras de una persona Que al final de cuentas Se gestan intereses en torno a sus declaraciones El gobierno americano Sigue viendo al capo sinaloense con una picardía vengativa Más que justiciera Esto lo tocaré con más detalle en el siguiente video Pero para resumirlo, para el gobierno estadounidense La muerte de Kiki Camarena Es un asunto personal que busca una resolución de película Recordemos que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito Esto según la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos Así que si nos ponemos más técnicos El gobierno mexicano y estadounidense Estarían cometiendo un error Uno por extraditarlo sin motivo alguno Y otro por sentenciar a la persona por delitos que ya pagó Todo esto siguiendo las leyes mexicanas Por un lado teníamos a las personas que los veían como seres humildes Trabajadores y de fuerte temple Y por el otro se encontraban los estadounidenses Quienes veían al cartel de Guadalajara como un peligro inminente Que se tenía que erradicar de raíz Con ayuda del gobierno mexicano Instituciones especiales como la DFS Para combatir de cerca a los carteles más poderosos del momento Estados Unidos Se infiltra en el país con agentes especiales en cubierto Y es allí en donde comienza el primer malestar del cartel Enrique Camarena Salazar Agente de la DEA Logra lo nunca antes visto Se infiltra de una manera espectacular Al mundo del narcotráfico Entendiendo el mecanismo Y las acciones de trabajo Y obteniendo información sobre puntos claves En donde cultivaban el producto Todo iba de maravilla Hasta que el 6 de noviembre de 1984 Un convoy de más de 450 soldados De la DEA Y el ejército mexicano Arribaron al rancho El Búfalo Con ayuda de helicópteros E instrumentos Para una quema masiva de plantíos de marihuana Más de 6.000 hectáreas Fueron incineradas en el búfalo Dejando una gran pérdida para el cartel Y alertando a Félix Gallardo Fonseca Y Quintero Sobre un posible chivo expiatorio Quintero Quintero Quien era el dueño de esas tierras Comprende la gravedad del asunto Y trata de resolver aquella problemática Con sus compañeros En ese momento Las cosas comienzan a perder un poco de sentido Y aunque la DEA Perjura que Quintero Fue el asesino intelectual de Kiki Camarena Lo cierto es que durante esos 28 largos años en la cárcel El príncipe nunca aceptó su culpabilidad Sobre esos cargos Hasta este punto de la historia Probablemente lo menos importante Es conocer quien mató a Kiki Pero lo cierto Es que después de eso No había vuelta atrás El agente Camarena Fue secuestrado el 8 de febrero de 1985 A las 2 de la tarde Y después de salir de la embajada de los Estados Unidos Los informes de la DEA Corroboran el apoyo de policías federales Para el secuestro de Camarena E identifican varios personajes Que ayudaron con el interrogatorio Y tortura de la gente ¡Suscríbete al canal!